Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina, vengo representando a Provactible, una empresa social enfocada en apoyar a las personas con amputación de miembro inferior. Para nosotros es muy importante la igualdad en nuestra empresa, ya que buscamos las mismas oportunidades tanto para las mujeres para los hombres, a través de buscando capacitaciones, buscando impulsar a cada uno de los colaboradores para que crezcan de manera profesional y que cada vez podamos brindar más estas facilidades para las personas que tienen una amputación y que puedan volver a caminar. Hola, mi nombre es Rigoberto de Provactible y yo soy la persona en LACE en Pactemos. ¿Cómo impactan estos cinco puntos y pactos en Provactible? Es que gracias a la integración en que los desarrollamos nos ayudan a que la forma en la que atendemos a las personas con amputación de miembro inferior puedan volver a caminar y esto integra que los que conformamos Provactible y las que lo integramos nos ayudemos de forma continua en la misma equidad de oportunidades para ceder a puestos, beneficios, a lactario y ha hecho que la forma en que trabajamos sea muy factible para que sigamos construyendo juntas y juntos este pacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!